Hay un comunicado de los curas por la opción por los pobres pidiendo que no voten a Macri. Como cristianos y como curas caminando a la par del pueblo invitamos a votar en contra de este gobierno contra la agresión a los pobres y vulnerables contra el secuestro futuro. Y que Jesús sea Mesías de los pobres no quiere decir que Jesús quiera que los pobres sean pobres. Ser pobre es malo. El que diga que ser pobre es bueno no entendió nada porque nunca tuvo hambre en su vida. No podemos no estar allí donde los pobres sean aplastados, pisoteados, maltratados, despreciados, excluidos. Un gobierno que maltrata así a su población y vive construyendo falsedades es un gobierno que le da la espalda a los preferidos de Dios. Matar de hambre, desamparo o indiferencia al pobre es un pecado. Votar un gobierno que asfixia a los pobres creemos que también lo es. Los cristianos decimos que no hay que hablar de Dios en vano. Hablar de los pobres en vano es lo mismo que hablar de Dios porque Dios está en cada pobre que está sufriendo. Un cristiano no puede darle el voto a un gobierno como este que multiplica las ayudas fraudulentas a sus amigos, facilita las ganancias de los ricos y condena a los pobres a la marginalidad y lo hace a la luz del día con mentiras y desmarpajos. Evidentemente este modelo es un modelo genocida por goteo. Hay algunos que no se dan cuenta que la televisión miente, la heladera no. Y entonces le prefieren creer a la televisión antes que creerle a su propia heladera. Suponía que hipotéticamente este gobierno hiciera algo a favor de los pobres y nosotros acompañaríamos eso que hiciera a favor de los pobres. Claro está y demostrado está además que no solo no lo hace sino que hace todo lo contrario. Están en juego dos modelos antagónicos de país. Un país injusto y dependiente que concentra la riqueza en una minoría o un país con la gente adentro, distributivo, soberano e inclusivo. Decía nuestro querido mártir, el padre Carlos Mujica, La torta es una y la única forma que se inventó para que llegue a todo es que los ricos dejen de ser ricos para que los pobres dejen de ser pobres.